Jesús ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando pidiera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando pidiera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando pidiera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando pidiera el Señor Espíritu Santo viene mi vida Quiero servirte Señor A la vuelta A la vuelta A la vuelta Espíritu Santo Espíritu Santo Consuélame 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 Confía en el Señor Cristo vive Cristo vive